Jorge Luis Jorge Luis Jorge Luis Suéltala, 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 que no te detengas, que hago el metal moral, aquí va a triunfar. Suéltala, suéltala. Suéltala, 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 suéltala. Súbele, 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 dámelo y vato que suena la música buena desde Venezuela, cambiándola escena, la casa está llena y verás las penas. Mírame esa nena que es pura candela, ni siquiera entrena su cuerpo sirena, moviéndose bam bam, mire bam bam, mire bam bam, como lo hacía Selena. Y ponga, flow a la conga, no soy un terrorista, pero traje una bomba. Llamate a Jorge Luis pa' que otro hit componga, pa' que gocemos hasta que la luna se esconda mamazonga. Suéltala, 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 timidez, vive tu vida, que es solo ser una vez. Baila como si nadie te estuviese mirando, canta como si nadie te estuviese escuchando. Ama, sin miedo a que te lastimen, que esto es hasta que rompamos un récord Guinness, por prender una rumba que no tenga fin. Sammy Hack, baby, Jorge Luis Chacine, yo. ¡Ey! Pa' donde va tan deprisa, esa pantalla hipnotiza, ven a bailar con la brisa. Suéltala, suéltala, suéltala. Pa' donde va tan deprisa, esa pantalla hipnotiza, ven a bailar con la brisa. Suéltala, suéltala. Suéltala, suéltala. Pa' donde va tan deprisa.